hola a todos bienvenidos como la mayoría sabe la flor de isote es la flor nacional en el salvador y aunque esta planta es originaria de mesoamérica y se conoce bastante en el sur de méxico guatemala honduras el salvador se utiliza para diversos platillos culinarios según algunas investigaciones la flor de isote tiene propiedades antiinflamatorias también es un depurativo natural tiene vitamina c calcio fósforo y también hierro y que algunas personas hasta la utilizan para medicina tradicional contra la tos y para evitar problemas en las articulaciones usted podrá dar fe o conoce algún tipo de estos datos en principalmente en las generaciones anteriores pero dicho esto quiero llevarlos a ver de primera mano las flores de isote y a cosechar algunas para remembranza y ejemplo de el pueblo salvadoreño si la maniobra mucho se le caen las cositas y ya no es esa la idea venimos a la brilla de la carretera allá al fondo lo que se puede se logra ver es cuariuva porque como sabe ganamos esa cuatitán y pues ahorita ya vamos a ir a cortar las flores no así lo sembramos solo así lo sembramos porque mire está solito así la solito y está alto no para cortar la flor de ese estaría bien complicado no se le mira eso creo que tiene como dos metros voy a hacer un gancho mejor para alinear aquí hay bastantes isotes pero mire cuáles son los que dan la flor más grandota es este aquel solo que estaba allá los que están solos así que no tienen muchos muchos hijos así y los que están solos porque como no tienen más hijitos y va una sola si va una sola pero es más complicado de cortarlo y ahí solo que uno hace una vara larga larga con un gancho y se guiña cabal del tronquito para no lastimar y esas son las más grandotas y esas son las más grandotas o sea que las que tienen varias así tienen o sea dan más flores dos tres pero más pequeñas si este puede dar unas siete flores ocho pero pequeñas más por aquí así estas están grandecitas si crees que puede solo si 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 Bien, vamos con la otra Ahí está Dele despacito Esta es la primera Está fresquita, es recién cortada Ah, esa está bonita Sí, está más pequeña Pero como está fresquita Y trae todavía un pedacito de la rama Esta todavía trae un par de hojitas Todavía Y está fresquita Recién cortada ¿Lista para cocinarla? Sí Y verdad que esta flor Cuanto más tiernita Tiene mejor sabor Dice que se siente un poco más mejor Pero así reventadas Bien reventadas Se sienten como sazona Por eso así fresquita Y un poco tierna No muy sazona No muy sazona Cuando ya está muy sazona Ya no tiene el mismo sabor Ya no tiene el mismo sabor Tiene que estar así O sea, la gente que sabe La quiere un poco tiernita No tanta así de Que nos va a salir bastante con esta Y este es el primer plano de la otra flor Que vamos a cortar Pero quería mostrárselas justo en el árbol Natural En primer plano Y principalmente dentro de la finca Con el paisaje El fondo Si lo logran distinguir Allá en el horizonte Lo que se ve a la derecha Es el volcán de Izalco Las nubes lo logran Cubrir un poco Pero en efecto Es lo que tenemos allá de fondo Ya que estamos aquí en Salcoatitán Y aquí la flor de izote Está en varios lugares Porque es Porque lo siembran como barrera En las fincas Para que los terrenos No se erosionen Y los izotes crecen rápido Son de bastante grosor Y no generan muchísima sombra Para los cultivos Por eso es que abunda bastante Así que aquí lo tiene La flor de izote En su estado natural Con el paisaje de fondo De los campos De las fincas De El Salvador Muy impresionante ¿No? Don Francisco ¿Te da cuidado Frank? Sí, sí Esa está bonita Esa está bonita Se ve bastante tierna Y que está de punto Agarrásela ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta también está de punto, ¿eh? Sí, ahí está. ¿Y en qué época es que salen más de estas? O sea, que hay más abundancia. Fíjese de que ahorita ya pasó. Pero en qué época del año? Ahorita estamos en abril. Ajá. De principios de año. Enero, febrero, marzo. Marzo, es. En marzo es cuando más hay. Marzo y mayo. Marzo y mayo. Ajá. Y ahí en los otros meses del año hay otras épocas en las que vuelve a haber flor. Ajá, agosto. Para agosto vuelve. Ajá, para agosto. Cuesta esto, es que quiere práctica, conocimiento de cómo hacerlo. Frágil así se puede... Se quiebra. Se quiebra fácil, fácil. Entonces, si alguien se sube y no tiene cuidado, se puede. Ajá. Todos estos isotes son barreras. Sí. Que les ponen para el viento y para que no lave. Ajá. En estos cafetales. Y esto rápido crece, se pega y comienza a levantarse hasta llegar. Como ven esos, aquí pequeños, este está chiquito y comienza a crecer y a crecer y llega como esos árboles que son ya, se nota en el tronco y todo un poco más grande. Lo peligroso de esto también es que tiene un filo. Esto, como pueden ver, tiene un filo y esto es delicado porque se puede herir, ¿verdad? Sí. La hoja es flexible. Ajá. Pero el filo si lo agarra así se puede. Ajá. Lo parte aún. Se puede hacer una herida fuera. Sí. Porque hay hojas bastante grandes y tienen ese filo. Sí, tiene filo. Eso. Más que la punta, ¿verdad? Sí. La punta sí también puya porque hay la punta de la hoja que es bastante grande. Esto puntudo. Sí. Ajá. Es peligroso. Pero yo creo que el filo es... Es peligroso. Pero yo creo que el filo es... Bueno y así concluimos. Muchísimas gracias Don Francisco por habernos traído, mostrado y... Pues cortado también las flores que... Vamos a ver cómo nos quedan. Pero... Pues muy bonito. Aunque es un poco rápido pero... Bastante bonito el lugar, el recorrido y... Ajá. Aprender y... Principalmente mostrar esto que no es fácil, ¿no? Se ve así pero... Una cuestión bastante complicada. Pero... Que vale la pena. Flor nacional, el isótero. Sí. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Sí. Siempre la que compra y todo eso saben que es la flor nacional. Todos saben que es la flor que es nacional del filete. Muy bien. Aquí la tenemos. Todas estas fincas... Están rodeando Juayuba. Y al fondo... Se puede todavía apreciar... El pueblo de Juayuba y... Lo característico que muchos sabrán. Bueno, el Zoom quizás no ayuda mucho pero... Es la iglesia. La iglesia católica de Juayuba es... Inconfundible. Y desde la parte alta esta... Cuando ya vas en la carretera para... Apaneca se logra apreciar bastante. Pero de aquí lo estamos viendo desde... La finca entre el monte. Está un poco lejos. Pero... Es bastante... Bueno el paisaje y el panorama que... Se ofrece por estos lados. ¿Comienza la temporada? Sí. ¿Cuánto más o menos dura todo este mes? Sí. ¿Entonces falta que venga más grande todavía la paterna? Es la más grande que sí. Bueno, aquí tenemos las paternas... Las flores... Los aguacates... Y... Esta papaya. Pero a esta también le falta. ¿Cuánto más o menos dura esta papaya? Sí. Dos o tres días ya está. Ya para mañana más le tienen amarillo. Ay, allá la tienen. Están bonitas porque están bien sanitas. Las puedes coger. Sí, allí estamos. Ahí está. Bien. Todas están igual. No es que... Es que las más gorditas son unas como más maduras. Sí. No te voy a traer. Bien. Es la más grande que sí. Vaciábamos los palos de pastel. Y bueno, esto ha sido un breve recorrido. Una ejemplificación rápida respecto a el árbol y la flor de isote. Muchísimas gracias a la comunidad que siempre está pendiente y apoyando. Eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.